En ese momento, tú llegaste, Nancy, destrozada. Tú ese día, el jueves, estabas devastada, además con la necesidad de saber si es que todavía tu esposo seguía engañándote con Jessica, a la que tú decías que era la amante, y tú lo que querías era prácticamente exigirle a él, o ella o yo, decide con cuál de las dos te vas a quedar definitivamente. Y yo todavía te decía que la que tenías que decidir eras tú, no él. ¿Y ahora? Ahora he decidido, voy a luchar por mi familia, o sea, no le voy a dar ese gusto a la señora, de separarme de él y ya, pues no, yo sé que ella lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque ella para disfrutando de hogares. La semana pasada iba a venir con otro hombre, con la misma situación. Pero quiero saber algo, ¿qué ha pasado para que tú cambies de opinión? Cuando saliste del programa que conversaste con Roger, ¿qué pasó? O sea, toda esa semana he reflexionado. Para mí, lo primero es mi familia. Yo voy a poner de mi parte, yo sé que él también, yo espero que ponga de su parte. Lo voy a luchar por él, por mis hijas más que todo. ¿Habaste algo con él que para ti ha sido importante? Porque yo te veo distinta, has cambiado. Sí, he conversado con él. ¿Qué hablaste con él o qué te prometió él para que tú ahora estés tan segura de lo que me estás diciendo, tan convencida de que quieres luchar por tu familia? Con él hemos hablado y él me ha dicho que sí va a cambiar, o sea, que él va a pedir que la señora deja de hostigarle, deja de molestarle, ¿no? Pero acuérdate que lo que vivimos acá fue que más bien él a veces llamaba Jessica Borracho. Pero, bueno, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera o de pronto, pues, si tú quieres luchar por tu familia, eso es algo que te compete a ti. Ustedes recuerdan cuando Nancy vino aquí devastada y ella decía, estoy con angustia, con la ansiedad de no saber si es que él todavía me sigue engañando, porque claramente Nancy ya no confiaba en Roger y temía que Roger y Jessica siguieran juntos. Ellas, recuerden que les conté que Jessica y Nancy tienen una hija de la misma edad, de nueve años. Precisamente hoy lo que vamos a hacer es abrir este sobre para saber si la hija de Jessica es efectivamente hija de Roger. Y esta era la historia cuando hablamos la semana pasada que yo les contaba y les decía que muchas mujeres pasan, ¿no? Que de pronto perdonan una infidelidad, pero ya la confianza evidentemente se va, ¿no? Se desvanece la confianza. Y hasta cierto punto, ¿cómo creer en la otra persona si tú no confías? ¿Cómo apostar por una relación si tú ya no confías? Si estás decepcionada, ¿cómo se ha sentido Nancy? Como seguramente muchas de ustedes se sienten este deseo, además de recuperar a tu familia, ¿no? Que es por lo que tanto has luchado, una familia que tú has ido construyendo poco a poco. Y esta es la historia de Nancy. Pero también le dije a Nancy que ella tiene que elegir. Tampoco tiene que estar aguantando todo el tiempo todo, todas las mentiras de un hombre que claramente no te ha respetado. Vamos ahora a volver a ver a Jessica. ¿Cómo está Jessica nuevamente? Gracias por venir. Buenas noches, Andrea. Jessica, al final, claro, se hicieron el examen de ADN. El resultado está aquí, así que hoy vamos a saber la verdad de la historia. ¿Has hablado con Roger algo? No. No has conversado nada. No, no he conversado nada. ¿Tú estás completamente segura, Jessica, que tu hija es hija de Roger? Sí, estoy completamente. Sí, está segura. Estoy esperando los resultados de él. Perfecto. Entonces, de una vez por todas, vamos a pedirle a Roger que ingrese también. Bienvenido, Roger. Adelante, por favor. Hola, Roger. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Siéntate, por favor. ¿Qué ha pasado, Roger, para que ahora Nancy, de pronto, del jueves a hoy, esté dispuesta a recuperar su familia? ¿Qué le has dicho? Cuéntame, para que ella ahora confía en ti. Andrea, yo estoy seguro que voy a recuperar mi familia y sean positivos o negativos. Voy a responsabilizarme de mi hija y recuperar mi familia. Ya, ¿y cómo recuperas lo que has roto? Con confianza, tener confianza de ella, que sea segura más que de mí y respetarla. Esa es una buena, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú vas a lograr que ella vuelva a confiar en ti? ¿Qué vas a hacer tú para que ella diga, ok, confío en Roger? Luchando, respetando. ¿Es decir, ya no vas a andar llamando, por ejemplo, cuando estás tomado a Jessica? No, no tengo que hacer eso para respetarle. ¿Tú confías en Roger, Nancy, o tú estás todavía, o lo has puesto a prueba recién? Yo le he puesto a pruebas. ¿Ya? Claro, si él quiere recuperar a su familia, lo tiene que demostrar, pues con hechos, no con palabras. Y del jueves a hoy, ¿ha cambiado en algo? ¿Te ha demostrado algo? Aunque se ha dado unos pequeños pasitos, o cero. ¿Ha hecho algo por ti que tú digas, mira, está cambiando? Sí le he visto que a estas semanas ha estado bastante atentos, lo que nunca lo ha hecho. Ha estado bastante atentos, pendientes de sus hijas. En verdad, todo lo que yo pasaba en mi familia no lo sabía, porque yo no soy de hablar mis cosas personales. Yo soy bastante de esa parte reservada. Nunca han sabido mis familias. Y ahora que he salido al programa, uy, caramba, ¿qué ha pasado? Me dice, ¿por qué tanto tiempo has vivido así? ¿Y por qué no me has avisado? Claro, ¿por qué no has pedido ayuda? Claro, yo soy bastante reservada con mis cosas. Nunca me ha gustado decir al público y quejarme y decir, ¿sabes qué? Me pasa esto, nada. Siempre he sabido resolverme yo misma, ¿entiendes? Pero ves que no podía sola. Al final es importante también que uno aprenda a pedir ayuda. Y no tiene nada de malo pedirle ayuda a las personas que te quieren. Porque yo ahora, por ejemplo, te veo, y seguramente ustedes piensan lo mismo, cómo estaba Nancy el jueves pasado, estaba destruida emocionalmente. Y ahora más bien te veo una mujer más fuerte, quizá también tiene que ver con el apoyo de tu familia.